... Estuvimos en sesión donde ya prácticamente creo que el jueves vamos a estar sacando la media sanción del 50% de gastos corrientes para lo que es obras menores, un pedido de intendentes y presidentes comunales debido a la emergencia hídrica que han tenido todos ellos durante este año y también hemos estado solicitando a Vialidad Provincial sobre el mantenimiento de las distintas luces en los distintos cruces de las rutas provinciales, también a la empresa provincial de la energía un pedido para todo lo que tiene que ver personal o la falta de personal en cada uno de los lugares de los pueblos del departamento y en el caso puntual de Buquet, la creación de personal porque Buquet es el único pueblo que no tiene personal de la empresa provincial de la energía con todo lo que eso acarrea con la problemática que eso acarrea, un pedido de repotenciación para la localidad de Tortugas, un pedido de nueva línea de energía desde las Rosas a Buquet y también equipamiento, las camionetas 4x4 para todas las localidades del departamento Belgrano y por supuesto el trabajo que ya dentro de pocos días va a haber novedades con respecto al terreno para la planta aquí en las parejas de lo que tiene que ver con la empresa provincial de la energía. Que se agilice todo. Ese es el pedido y yo creo que ya estamos muy cerca de que eso se logre, eso va a ser muy importante para todo el departamento.